Cuarta patente, mejorará la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad. En una ciudad en la cual aún está la jerarquía que define quién sí puede tener beneficios y quién no puede, los que sí pueden tener beneficios en este caso son las familias con dinero y poder que con esto pueden tener personas a su servicio. Entre estas familias había una en la cual la hija mayor es una persona discapacitada, suele impide movilizarse fácilmente. Ella es Lucía, tiene 17 años, en la silla de ruedas. Ella tiene una acompañante llamada Fernanda, de 20 años. Fernanda está con Lucía desde hace 3 años, que fue cuando ella tuvo su accidente. Fernanda la acompaña a todos los lugares, todo el día, a la escuela, al médico, a cada lugar de su casa, a su habitación, la cocina, en la sala y hasta el baño. Ahí es en donde Lucía necesita más a Fernanda, ya que Lucía tiene las piernas totalmente rígidas, sin posibilidad de movimiento. Con ayuda de los doctores de la familia, Fernanda encontró la manera de cómo facilitarle a Lucía y al hacer sus necesidades. Lo que hace Fernanda es que con sus rodillas ella separa las piernas de Lucía para que ella pueda higienizarse, aunque llevan 3 años con esta estrategia, para ambas resulta incómodo. Los padres de Lucía, a ver que para ellas es incómodo, buscaron la manera en que esto facilitará para ambas. Ellos descubrieron que un profesor de diseño de la escuela local les podía ayudar. Este profesor les explicó la idea de este dispositivo, el cual les ha diseñado de manera para que sea compacto, fácil de usar, portable y funcional. Este profesor pensó específicamente en las personas discapacitadas para que éstas sean un poco más autónomas en el sentido de hacer sus necesidades. Este dispositivo tiene como función hacer presión entre las piernas, facilitando la apertura de éstas. Luego de discutirlo con Lucía, vieron que esto le ayudará mucho a Lucía a tener su intimidad. La relación entre Lucía y Fernanda se estrecha y aunque se tengan confianza, esta situación que a ambas les resulta incómoda dejará de pasar. Siendo Lucía una persona de una familia con poder y viendo la situación de la jerarquía que se maneja, decidió que este dispositivo fuera de fácil acceso para las personas discapacitadas de la ciudad. Ella sabe que si para ella resulta muy incómodo aún así, teniendo quien la acompañe, será también incómodo para las personas que no tienen estas facilidades y con este dispositivo mejorará la calidad de vida de las personas.